Muy bien, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, ciertamente quisiera agradecer a Funceam la oportunidad para el Sol y para mí de estar aquí y poder compartir esta presentación con todos ustedes. La estructura de la presentación tiene dos partes, básicamente. Una primera parte que enmarca lo que es la política de responsabilidad corporativa en el contexto de eficiencia energética y reducción de emisión de gases de efecto invernadero por parte de Repsol. Y la segunda, la aplicación de esta política, de este marco para las actividades de I&P en algunos ejemplos seleccionados de nuestras actividades en América Latina. Bien, en el contexto de la innovación como parte de lo que es uno de los lemas de este simposio, pues quizá mencionar que la exploración y producción ha sido y es tradicionalmente uno de los negocios en los cuales la innovación ha sido una cosa que siempre ha venido impuesta, por el reto en sí de la misma industria. En este gráfico o en esta diapositiva lo que tenemos es un barco de perforación de sexta generación. En particular este barco está ahora mismo fuera de costa en el offshore de Brasil operando para Repsol con una capacidad de perforar pozos de producción con láminas de agua de cerca de los tres kilómetros. La realidad es que algo así era impensable hace únicamente cinco años. O sea que la innovación en lo que es exploración y producción es algo que realmente nos viene en muchos aspectos impuesto por el entorno y por los competidores. También sobre esta lámina se muestra cuál es el proceso con el que intentamos ordenar un poco la innovación dentro de lo que es la exploración y producción al objeto de poder ordenarla y capitalizarla y hacerla más efectiva. Bien, ¿para qué innovar? Pues bueno, la primera razón y la razón más de negocio es reducir los costes operativos, es una de ellas. Los costes operativos, en el caso de exploración y producción, pues son muy intensos en energía. El gráfico que vemos en esta diapositiva refleja la evolución de los costos operativos tomando como referencia el año 2000. En el año 2000 el crudo estaba aproximadamente a unos 20 dólares. Lo que vemos es un incremento de los costos operativos que por esta intensidad energética que tiene, sobre todo en operaciones remotas, vemos que sigue muy paralelamente lo que ha sido la evolución del precio del crudo. Por tanto, las iniciativas de eficiencia energética ofrecen dos oportunidades. La oportunidad de reducción de dichos costos operativos y también la oportunidad de reducción de, al reducir los consumos energéticos, la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Lógicamente, esto tiene que estar todo ello enmarcado dentro de un equilibrio de negocio en cuanto que las inversiones asociadas con estas reducciones tengan un sentido de negocio. Lo cual implica que tanto ingeniería como innovación sean clave a la hora de enfocar este tipo de proyectos. Otro elemento que es también capital en el porqué innovar viene de la propia voluntad y conciencia de responsabilidad cooperativa y sostenibilidad. En Repsol entendemos la responsabilidad cooperativa como la contribución que las grandes empresas deben tener hacia la sociedad y el desarrollo sostenible. Y asumimos que la esencia de esta responsabilidad corporativa es la incorporación de las consideraciones y expectativas externas en cuanto al ambiente y que la sociedad espera en nuestro proceso de toma de decisiones. Para una compañía que trabaja internacionalmente, como es el caso nuestro y de muchas de las que me acompañan en esta mesa, la sostenibilidad y la manera de actuar ciertamente se extiende más allá de la exigencia legal o contractual exigida en el ámbito en el que opera. Y debe tener un código que gobierne más su voluntad de cuáles son los impactos que quiere o desea generar como consecuencia de las actividades que lleva a cabo. Si miramos el gráfico que está mostrado a la derecha de esta diapositiva y que es un gráfico de la EIA de Estados Unidos, básicamente define varios escenarios y las opciones hacia reducción de gases de efecto invernadero. Y en la columna lo que muestra son las diferentes medidas y su impacto que tendrían en esta reducción. Vemos que en la parte inferior de esta columna lo que ofrece una mayor oportunidad de reducción son aquellas iniciativas de eficiencia energética. Ya en el año 2004, Repsol definió lo que se denominó una política de carbono. Básicamente, en esta política de carbono lo que se trazó fue un horizonte desde el 2005 hasta el 2013 en el cual lo que se tomó fue el compromiso de reducir en 12 millones y medio la emisión anual de toneladas de CO2 equivalente. En el gráfico de la derecha, lo que hay en tono claro es la reducción anual recurrente, la reducción anual y lo que está en tono más oscuro es el acumulado. Son cantidades recurrentes. Como vemos, ciertamente, el objetivo se ha llegado a cumplir en el año 2012. Más información en detalle sobre esto se puede encontrar en la web corporativa. Ahora mismo, por tanto, se está trabajando en lo que sería el horizonte 2014-2020, bajo tres pilares. Estos tres pilares fundamentales son mejoras de diseño, actualización tecnológica y excelencia operativa. Como vemos en el gráfico que está situado en la parte izquierda de la diapositiva, lo que vemos es que, lógicamente, como en cualquier proceso de optimización, vemos un incremento de los costos unitarios, lo que sería una consecuencia directa del teorema de Pareto. Cualquier reducción unitaria resulta en un costo mayor. Por lo que el foco en este proceso que iniciamos para lo que es el horizonte temporal 2014-2020, ciertamente se tiene que apoyar en innovación y en búsqueda de oportunidades que tengan creatividad. creatividad, identificar novedades tecnológicas que tengan impacto, extender las mejores prácticas y ser capaces de trasladar estas mejores prácticas de unas operaciones a otras y desarrollar sistemas de gestión energéticas y desarrollar sistemas de gestión energética. han tenido un impacto considerable en la mejora de 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 las emisiones. En Estados Unidos, la agencia de Energy Research Agency ha demostrado que se consiguen aplicando sistemas de gestión energética a un bloque en Ecuador, al bloque 16, que además está situado en un parque nacional y estamos a punto de conseguir lo que sería la ISO 50001, que sería el primer bloque de exploración y producción que conseguiría esta certificación y con una mejora considerable en el entorno de los dos dígitos. ¿En qué otras operaciones estamos realizando este tipo de mejoras? En Bolivia, las pruebas de pozo, que es algo necesario para caracterizar los yacimientos, ahora mismo, y son pozos de alta productividad, son pozos para dar una idea en una prueba de pozo, pues venimos a tener que producir y tradicionalmente quemar lo que sería el 7,5% del consumo total diario de gas de España. Ahora mismo las hemos rediseñado y lo que hacemos es conseguir hacer estas pruebas de pozo a través de instalaciones de producción de forma que evitamos la quema de gas. En Trinidad y Tobago, y también desde el 2011 y en España, en las instalaciones fuera de costa, en instalaciones de producción, siempre hay que tener un barco alrededor de estas instalaciones por varias razones. En caso de que haya fuga, para que puedan tirar mangueras que eviten que haya dispersión de crudo, en caso de que haya un incendio para poder bombear desde el mar contra la plataforma, etc. Estos barcos, lo que hemos hecho ha sido instalar ahora bollas permanentes, de forma que estos barcos, y mejorar el sistema de comunicación, el sistema de alerta, de forma que podemos tenerlos ahora mismo ligados a bollas y apagar los motores y con una reducción, tenerlos operativos nada más que el 50% del tiempo. Antes tenían que estar el 100% del tiempo. Esto es el caso del bloque de Ecuador, donde producimos aproximadamente unos 45.000 barriles de crudo, pero con un corte de agua muy alto, del 95%, lo cual nos obliga a producir, para producir estos 45.000 barriles de crudo, producimos alrededor de 900.000 barriles de agua. Hay un consumo energético importante con bombas, etc. Aquí, lo que hemos estado estudiando, y si está ya realizada toda la ingeniería, hay un consumo importante de generación que se produce con diésel. Hemos estado estudiando intercambiadores de calor utilizando gas pentano para utilizar este calor que se generan las turbinas diésel y reutilizarlo para generar electricidad y disminuir, por tanto, el consumo de diésel. Y tanto en Casa Blanca como en la instalación de Trinidad y Tobago estamos cambiando todas las instalaciones de bombillas a bombillas LED, que, aparte de reducir el consumo, disminuye mucho el mantenimiento, lo cual hace también las operaciones mucho más seguras en cuanto a los operarios teniendo que operar estas unidades. Esto es una foto, no es en América Latina, es Libia, donde también se ha hecho una transformación en cuanto a, para la quema de gas y generación de electricidad, poner, hacer el gas mucho más pobre, extraer todo el líquido y conseguir que la quema para generación de electricidad sea únicamente con gas mucho más limpio, reduciendo las emisiones atmosféricas. Venezuela, esta es la península de Paraguana y aquí lo que tenemos es un campo de gas, un campo de gas más grande descubierto en los últimos diez años y Venezuela, a pesar de ser un país muy rico en gas, en esta parte, la parte cercana más hacia el lago de Maracaibo, es muy pobre en crudo y la generación de electricidad se hace quemando diésel, con la puesta en producción de este campo que va a ser en fases, empezaría a finales de este año con estos 150 millones de pies cúbicos y aproximadamente en periodos de dos años iría entrando hasta la totalidad de los 1.200 millones de pies cúbicos, pues ahí tenemos las reducciones correspondientes en emisiones según centrales que están produciendo ahora con gasóleo se van pasando a crudo. Estos son aspectos que voy a pasar. Tenemos que ir redondeando ya. Y ya estamos aquí con lo que serían las conclusiones. Por un lado, las conclusiones en términos generales serían las siguientes. Por un lado, ciertamente, las ganancias en eficiencia justificadas por un negocio y quizá el segundo grupo de conclusiones, que también son importantes, es el poder cambiar una mentalidad o poder generar una mentalidad en nuestros técnicos y en nuestros empleados de buscar retos, innovaciones y poder generar una cultura innovativa en nuestras operaciones que nos puede generar un gran valor hacia el futuro. O sea, creo que los dos elementos están el mejorar la operatividad, el disminuir nuestro impacto ambiental y internamente generar una cultura más innovadora. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.